alumnos eArchilen, en este video continuaremos con nuestro estudio de los fluidos veremos tres aspectos importantes dentro de la estática de fluidos que es la presión hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímides la presión hidrostática nosotros ya habíamos conversado en el video anterior es la presión debida a la columna de fluido que tenemos sobre nosotros ella incluye la presión atmosférica, P0, más la altura de fluido que esté sobre nosotros por ejemplo, aquí tenemos un tambor de agua suponemos que está lleno hasta cierto nivel de agüita vamos a considerar que está abierto a la atmósfera eso es importante tener en cuenta porque si estuviera tapado no existiría la presión de tipo atmosférica pero si está abierto, sí está la presión atmosférica actuando sobre este líquido diremos que tiene dos aberturas la una está a un metro respecto de la superficie del líquido y la segunda está a una altura de un metro a una altura de un metro respecto del primer orificio entonces lo que ocurre es que sale un chorro de agua describiendo una trayectoria parabólica pero el de abajo llega más lejos la explicación de eso es debido a la presión a la que se encuentran estos fluidos vamos a suponer que el área de estos agujeros área 1 es de 30 centímetros cuadrados y esta vamos a suponer que área 2 también es de 30 centímetros cuadrados es decir ambos tienen la misma área a fin de descartar el efecto del área en la presión entonces vamos a calcular la presión 1 que será la presión atmosférica que era 1,013 por 10 elevado a 5 pascales más vamos a suponer que esto es agua agua dulce cuya densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico g es 9,8 la aceleración de gravedad por la altura la altura respecto a la superficie del líquido un metro hagan este cálculo en sus calculadoras pongan pausa al vídeo a mí me dio 1,111 por 10 elevado a 5 pascales observen que es solo un poquito más que la presión atmosférica y hacemos el mismo cálculo pero para el orificio 2 ponga pausa al vídeo y hágalo procedemos de la misma manera la presión atmosférica más la densidad del fluido por 9,8 pero ahora la altura la columna del líquido hacia arriba mide 2 metros eso significa que nos va a dar el doble no significa exactamente eso este valor va a ser el doble que es pero el total nos va a dar 1,2 por 10 elevado a 5 pascales bueno naturalmente que hemos descubierto que la presión en 2 es mayor que la presión en 1 como presión era fuerza sobre área la fuerza que está aplicándose en el líquido a la altura 2 es mayor que la fuerza que se está aplicando a la altura 1 por esa razón este chorro de líquido sale expelido a mayor distancia el principio de pascal bueno estas máquinas máquinas hidrostáticas consiste en un dispositivo unido con otro vasos comunicantes a veces se les llama y está lleno de un determinado fluido un líquido supongamos en que este mismo líquido es el que ocupa todo este espacio el principio de pascal dice que la presión se transmite o sea la presión aquí se transmite a través de este fluido al otro lado podemos decir que la presión a este nivel es igual a la presión a este nivel porque se transmite cosa distinta sería si es que estos líquidos hubiera una membrana aquí y esto por ejemplo fuera aceite y agua esta idea lleva a lo siguiente si nosotros ponemos unas plataformas aquí circulares por ejemplo unas plataformas circulares de modo tal que puedo poner algo arriba de esto y por ejemplo pongo un objeto ahí entonces eso significa que el peso va a aplicar una fuerza sobre esta plataforma y va a hacer que ella descienda va a descender nuestra plataforma supongamos que descienda hasta aquí debido a la fuerza 1 que le hemos aplicado que va a pasar con esta otra va a subir no tanto como descendió esta porque tiene mayor área es más grande pero va a subir supongamos que suda hasta acá es un círculo se ve como una elipse pero es un círculo y va a subir con una fuerza 2 hacia arriba entonces veamos un ejemplo supongamos que el radio de este círculo es R1 y el radio de este círculo es el doble de este o sea vamos a poner que el radio 2 es el doble del radio 1 como es un círculo recordemos la fórmula del área de un círculo pi R cuadrado el principio de Pascal dice que la presión se transmite se transmite a través de un fluido por lo tanto diremos que la presión 1 aquí es igual a la presión 2 cuando se alcanza el equilibrio estas cosas quedan oscilando en algún momento pero si pasa el tiempo se equilibran y queda el sistema estático en ese momento podríamos decir que la presión en 1 es igual a la presión 2 es decir fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2 reemplazando nuestra expresión de presión y esta es una forma en la que encontramos muchas veces escrita matemáticamente el principio de Pascal es muy fácil memorizarla ponga pausa y memorice esta expresión ahora reemplazamos los valores vamos a a escribir lo siguiente vamos a poner F1 área 1 área 1 sería pi por R1 al cuadrado pi por R1 al cuadrado fuerza 2 va a ser área fuerza 2 sobre el área 2 que sería pi R2 al cuadrado pero R2 es 2 R1 por lo tanto quedaría pi por 2 R1 al cuadrado ¿cuánto es eso? es pi por 4 por R1 al cuadrado ese 4 lo podemos poner adelante queda 4 pi R1 al cuadrado vamos a despejar la fuerza 2 y quedaría eso está dividiendo pasa multiplicando así bajo F2 y puedo simplificar pi pi R1 al cuadrado R1 al cuadrado y queda 4 por F1 ¿qué significa eso? que mi fuerza 2 es el cuádruple de mi fuerza F1 es 4 veces mi fuerza F1 es decir si yo aplico 8 newton mi fuerza de acá va a ser 4 por 8 32 newton he logrado cuadriplicar mi fuerza solamente ocupando un área que tiene el doble del radio que la primera si hubiera ocupado un área de 4 veces la primera ¿en cuánto aumentaría mi fuerza F2? si hubiera ocupado un área que tiene 3 veces el radio de acá ¿en cuánto habría aumentado mi fuerza aquí? bueno una aplicación de este principio es en las gatas hidráulicas no sé si han observado cuando una persona con una simple máquina hidráulica que a veces se puede llevar en un auto en un espacio muy pequeño con un con un pequeño esfuerzo es capaz de levantar toneladas que pesa el auto también en los talleres mecánicos observamos muchas máquinas hidráulicas para levantar vehículos pesados manualmente es debido al principio de Pascal en que actúan estas máquinas como una especie de amplificadoras de fuerza ahora conversaremos sobre el principio de Arquímedes Arquímedes imaginemos que tenemos un un depósito un vaso con un líquido agua eventualmente y vamos a arrojar un objeto en su interior ¿qué sucede? sucede que al ingresar el objeto en el interior del fluido este aumenta su volumen ¿por qué? porque el objeto al ingresar dentro del fluido desplaza el líquido para ocupar ese espacio entonces produce yo exagerado un desnivel decimos que es un líquido desplazado un volumen desplazado volumen desplazado le podremos poner VD eso ocurre como les dije porque el objeto al ingresar al líquido desplaza las moléculas para ocupar espacio eventualmente pueden pasar varias cosas cuando hacemos este experimento ¿qué puede suceder? que el cuerpo quede en esta situación en la superficie del líquido una parte de la superficie y otra parte sumergida puede ocurrir que el objeto quede estático pero en un lugar intermedio y puede suceder que el objeto caiga hasta el fondo entonces nuestra pregunta es ¿por qué puede suceder esto? bueno la respuesta está en la densidad la densidad del objeto densidad del objeto comparado con la densidad del líquido un objeto denso o más denso que el líquido traerá la consecuencia de que se hunda no flote un objeto con menor densidad que la del líquido flotará y un objeto con densidad igual a la del líquido ¿qué pasará? ¿en qué casos podemos tener que algo flota pero en una zona intermedia del líquido? ponga pausa el video investigue bueno nosotros vamos a asumir que algo flota cuando estamos en la situación número uno asumiremos que el cuerpo que flota se refiere a esa situación entonces aquí tenemos que distinguir algunos conceptos es muy importante que tengan claro los conceptos en estas materias ¿qué es lo que es la presión hidrostática? ¿a qué se refiere el principio de Pascal? ¿qué es lo que dice el principio de Arquímedes? es muy importante que ustedes tengan claro el concepto ahora lo que ocurre es lo siguiente cuando lanzamos un cuerpo dentro de un fluido está actuando el peso del cuerpo el peso es una fuerza que apunta hacia el centro del planeta y su fórmula era m por g sin embargo según la tercera ley de Newton hay una reacción al peso que es contraria que lo empuja hacia arriba de manera increíble es decir el fluido ejerce una fuerza sobre el objeto de tal manera de que no se hunda por eso muchas personas dicen que es difícil morir ahogado porque en realidad el agua a uno trata de siempre de mantenerlo a flote lo que pasa es que uno se desespera y bueno esa fuerza que ejerce el fluido sobre el objeto a fin de de contraponerse a su peso que trata de hundirlo se llama empuje ese es el nombre que tiene y lo ejerce el fluido sobre el objeto entonces si el peso es mayor que el empuje el cuerpo se hundirá si el empuje es igual al peso diremos que flotará esta es la condición de flotación que el empuje se iguale al peso del cuerpo que sucederá si el empuje es mayor que el peso esto es extraño una situación que se me ocurre de ejemplo de esto es cuando uno va a una piscina y juega con una de estas pelotas plásticas y uno hace un esfuerzo para tratar intentar hundirla abajo del agua no sé si lo han hecho y de pronto uno la suelta entonces la pelota sale con una aceleración hacia arriba en ese caso diremos que el empuje es mayor que el peso entonces la pelota sale expelida hacia arriba ahora ¿de qué manera se puede escribir el peso si hablamos en términos de fluidos? lo podemos escribir así acuérdense de que densidad es masa partido por volumen volumen está dividiendo pasa multiplicando masa entonces en vez de poner masa ponemos eso y el peso del cuerpo quedaría densidad por volumen por g acostumbramos a poner ro g v en ese orden densidad de quién densidad del cuerpo porque estamos hablando del peso del cuerpo g aceleración de gravedad y v volumen del cuerpo la fuerza de empuje la podemos calcular con la siguiente expresión ro g v densidad del líquido del líquido que fue desplazado g aceleración de gravedad volumen del líquido que fue desplazado pero el volumen desplazado es equivalente al volumen que se sumergió del cuerpo es más fácil medir el volumen del cuerpo sumergido que el volumen desplazado entonces pondremos aquí volumen del cuerpo sumergido observen que estas dos expresiones son muy fáciles de memorizar ambas son ro g b ro g b pero tienen distinto significado esta densidad y esta y este volumen y ese de esta manera la condición de flotabilidad la podemos escribir de una manera más técnica así condición de flotabilidad peso igual al empuje ro gb igual a ro gb entonces entonces esta esta ecuación nos permite calcular todos los problemas que sean relativos a la condición de flotabilidad es decir si algo flota o no flota y si está flotando yo puedo calcular sus volúmenes densidades en fin este concepto el principio de Arquímides nos podría ayudar a responder muchas preguntas aparte de los problemas que podamos hacer podríamos responder preguntas teóricas por ejemplo una muy interesante que es ¿por qué flotan los barcos si son de acero? ¿por qué no se hunden? claro el acero es mucho más denso y más pesado que el agua pero ¿por qué no se hunden? podemos hacer la siguiente pregunta ¿por qué un corcho flota en el agua? podemos hacer la siguiente pregunta si nosotros lanzamos una botella vacía en el mar no sé alguien lanzó una botella un náufrago tal vez esa botella vacía flota ¿por qué? sin embargo supongamos que no le puso tapón un náufrago que no sabía de fluidos y entró agua y entra agua la botella y se llena eventualmente de agua ahí está nuestra botellita chuta disculpen nunca he sido muy hábil para los dibujos pero yo sé que ustedes me entienden entonces se llenó de agua y eso la hace hundirse ¿por qué? entonces nosotros teóricamente podemos responder muchas preguntas sin necesidad de cálculos matemáticos muchas preguntas de presión hidrostática o del principio de pascal por ejemplo ¿qué pasa si yo duplico la fuerza? ¿qué pasa con esta otra? preguntas de ese tipo o preguntas del principio de arquímedes de ese tipo independiente de preguntas con números ya eso tenganlo muy claro les sugiero mis estimados alumnos que revisen el material complementario que hagan su trabajo de la semana y como siempre en la medida que ustedes busquen más y más ejemplos de estas materias será mejor no 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 no